Bienvenidos a este espacio que tiene por objetivo brindar herramientas de evaluación y conceptos de entrenamientos a profesores, instructores y población en general, aportando a la preparación física de niños, adolescentes y adultos que entrenan para la salud, pero también que entrenan para el desarrollo en el deporte. En estos micros contaremos con diferentes referentes profesionales que nos brindarán conceptos acerca de la evaluación, el entrenamiento y nos darán consejos. Bienvenidos a Mario Di Santo a este pequeño micro. Hoy vamos a hablar de la flexibilidad. Bueno, simplemente agradecerte desde el Ministerio de Deportes de la provincia de Neuquén. La verdad que es un lujo tenerte acá y bueno, te doy la bienvenida. Muchas gracias, Mauro. Muchas gracias. Bueno, hablando específicamente de la flexibilidad, vos tenés un libro que se llama Aplitud de Movimiento, que es prácticamente la biblia de la flexibilidad acá en Argentina, y en este libro, que también vamos a mostrar ahí una foto de la página digital, hablas y definís a la flexibilidad. Primero, en realidad mencionás a varios autores definiendo la flexibilidad. Para la gente en general, para el profe o para el instructor, ¿cómo definirías a la flexibilidad? La flexibilidad es, en términos muy globales, capacidad de ceder. Claro, es lo opuesto a resistir. Es la capacidad de ceder. Por lo tanto, por eso es que, si vos aplicás la palabra flexibilidad a muchas cosas, flexibilidad de la cuarentena, flexibilidad laboral, es capacidad de ceder. En el caso, estrictamente, que nos compete, es una propiedad de la materia que tiene que ver con ceder a fuerzas deformatorias, fuerzas que operan sobre ellas y toda fuerza tiende a deformar. Y ahí podés, la estructura molecular puede resistir o puede ceder. En el ámbito de nuestro cuerpo, la flexibilidad es una propiedad de los tejidos, que tiene que ver directamente a esta capacidad de ceder frente a fuerzas deformatorias. La estructura, digamos, el filamento o la dimensión cuya densidad más genera resistencia es el colágeno. Por eso, las distintas estructuras, cuanto mayor densidad de colágeno, menos ceden a la deformación, más otros componentes. Un tendón se estira mucho menos porque tiene colágeno de alta densidad organizado regularmente. Un ligamento cede más porque tiene alta densidad de colágeno, pero irregular. Y la distribución del colágeno en los distintos músculos es muy variada. Pero es una propiedad de los tejidos, que tiene que ver con esta menor resistencia a la deformación. Un sujeto más flexible es aquel que frente a la deformación la permite, o sea, cede más. Y la amplitud de movimiento, donde la flexibilidad forma parte de la amplitud de movimiento, es la capacidad de incrementar el rango de recorrido articular. La amplitud de movimiento depende de la fuerza, la inhibición del antagonista y la deformabilidad de los tejidos. Todos los tejidos. Entonces, obviamente la flexibilidad la entendemos como una propiedad motora que es importante entrenarla al servicio de la amplitud de movimiento. Ser solamente flexible, pero no poder en un acto voluntario incrementar el rango de movimiento, me sirve muy poco. Por eso hoy todas las tendencias entrenan la flexibilidad en simultaneidad con la capacidad contractil para lograr ese control motor en recorridos angulares mayores. Bien. ¿Cómo evoluciona a lo largo de la vida? Ejemplo, ¿los niños son más flexibles que los adultos, por ejemplo? Digamos, la edad sería un factor entre tantos otros que se combinan, Mauro. Es decir, no por ser niño soy más flexible porque también está el componente genético, está el componente de los hábitos, el contexto y demás. Y no por ser adulto mayor voy a ser más duro porque también está toda la historia de estimulación de los tejidos que tuve a lo largo de la vida y la condición genética. En rigor, también, bueno, a lo largo de la vida vamos perdiendo un componente del tejido conectivo que se llama ácido hialurónico, que es hidrofílico. Y, obviamente, un tejido mucho más hidratado cede a la deformación de una manera más fácil. Por lo tanto, puede haber una tendencia a perder flexibilidad a lo largo de la vida, pero no es el único factor condicionante porque todo esto se combina y recombina de una manera muy dinámica a lo largo de toda la vida. Por lo tanto, es buena medida intentar preservar los valores lo más prolongadamente posible porque hay una tendencia a perderlo, más allá de la edad, por la falta de práctica. Y, entonces, ¿qué recomendaciones, digo, darías? Vos, para decir, hay que trabajar la flexibilidad, digo, ¿por qué se debería trabajar la flexibilidad? En primer lugar, a ver, una buena condición física acreditaría una buena expresión de todas las condiciones, de todas las propiedades, y no solamente de una. Venimos de una tradición donde se nos enseñó, se nos metió el chip muchas veces, que estar físicamente bien era sinónimo, verbigracia, de tener un buen consumo de oxígeno y nada más, o luego verbigracia, de ser fuerte y nada más, y sería también tan equivoco de ser una buena condición física sinónimo de ser flexible y nada más. Una buena condición física supone un buen desarrollo de todas las propiedades motores. Por eso, el chequear qué propiedad motora se nos está viniendo abajo para reactivarla, es un síntoma de inteligencia a la hora de la autogestión de nuestras posibilidades. Entonces, la flexibilidad es una propiedad importante, no más importante que las demás, colabora para que la expresión de las demás sea en los ángulos adecuados, y debería ser tan, tan, a ver, como te decía al comienzo, la flexibilidad en las maestrías de Europa. Por ejemplo, la del Barça, la da Gerard Moras. Son 16 horas reloj que le dedican a la flexibilidad. En un 10, 12 módulos, uno de 16 horas es flexibilidad. O sea, no se la toca de costado para estudiarla. Se la estudia en serio. Y después se la aplica en serio. Claro. Estos días he estado, todo este mes, y el mes pasado, interactuando casi todos los días con Oscar Ortega, del Atlético de Madrid. Y casi el 40% de los diálogos fueron sobre eso, y las inquietudes. Y la aplica, y habla, el tipo que habla de FNP, de isometría, relajación, estiramiento, duraciones, balísticos, dinámicos, tensión activa. O sea, la maneja como herramienta. Plantea dudas de en qué momento aplicarla y todo lo demás, pero no lo tiene como algo, digamos, secundario, colateral, o una capacidad que hay que hablar de ella por compromiso. Perfecto. Y para vos, ¿a qué edad debería comenzarse a entrenar la flexibilidad? Claro, no necesariamente con estiramiento, estiramiento estático, que es tan inconsistente con la psicología del niño, pero sí con movilidad articular, con juegos que incrementen el rango articular, con posiciones de partida para los juegos que estimulen la amplitud. No probablemente sentarse, digamos, como muchos chicos se sientan en la posición de doble B, que puede llegar a distender crónicamente el ligamento lateral interno. Pero, por ejemplo, sentados con piernas separadas y demás, posiciones que van, de alguna manera, estimulando esta capacidad. Y después, el movimiento en sí. O sea, una buena educación física integral, sin la necesidad, inclusive, de estiramientos estáticos en las primeras fases de la escuela, empieza a entrenar progresivamente la flexibilidad. Los estiramientos estáticos probablemente sean significativos recién a partir de los 10, 11, 12 años de edad, un poquito antes. Pero entender que la flexibilidad la podemos entrenar con la movilidad articular y gestos amplios, sin ir a las posiciones estáticas que de pronto para los chicos pueden ser aburridos. Perfecto. Entonces, porque vos en tu libro mencionás que la flexibilidad se mide en ángulos, o no, a ver, para qué decir, que los rangos articulares se miden en ángulos, no en centímetros. Sin embargo, decir que para estudios masivos, o cuando el tiempo premia, se puede utilizar el Sittenrich. Eso vos me lo dijiste, güey. Claro. En el año 2014, sí. Vos me lo dijiste en el año 2014. Y yo después lo leí en un paper en el año 2016, en el que hace Mallorca Vega. Lo leí. Y yo era lo mismo que me había dicho vos dos años antes. Y de hecho vos lo escribí en tu libro en el año 2006. Claro. En el 97, en el primer librito del 97, que se llamaba Flexibilidad, Teoría, Práctica y Metodología. El test de Welsen es un test, a ver, para mí sigue siendo muy interesante porque permite iniciar la sospecha, claro. Es como la advertencia inicial, es como el índice de masa corporal respecto a la obesidad. A ver, no te discrimina componentes, pero decís, bueno, si tengo 34 algo pasa. Y en el test de Welsen también, es como un iniciador de un proceso de sospecha. Si al proyectar un brazo queda 10 centímetros más adelante que el otro, algo no anda bien. Si estoy a 20 centímetros de la punta de los pies, algo no anda bien. Entonces, desde el punto de vista de lo que se llama, en Estados Unidos le dicen, y en Europa, HLB larga F, Hamstring Low Back Flexibility. Isquiotibiales, isquiotibioperoneos y espalda baja. Mide todo eso más el gastro. Entonces, es un, es válido. Es muy poco probable que te acepten una publicación en un journal de evidencia 1 con el test de Welsen. Pero para la aplicación masiva, para una identificación de los rasgos globales de la calidad de la cadena posterior, me parece muy bueno. Y para iniciar un proceso de sospecha. Perfecto. Podría ser, se podría decir que es un test más sensible que específico, donde se podría detectar una sospecha de algo, y a partir de ahí se podría derivar. Digo, por ejemplo, a un profesional. Totalmente. Claro. Si estoy con chicos de 8 años, evalúen la escuela, y el chico no llega ni con la mano a la altura de las rodillas, algo no anda bien. Y por lo tanto, con mucha diplomacia y prudencia, dar aviso a los padres, para que de pronto puedan indagar, indagar si a ellos les place. Pero me parece que es importante que advertirlo y dar aviso tiene un altísimo valor protector. Buenísimo. Mario, una última pregunta, cerrando este pequeño micro. ¿Qué no se debería hacer cuando un profe o un instructor entrena con un niño en el entrenamiento de la flexibilidad? Probablemente, a ver, evitar que la intensidad gatille sensaciones, ya no propiciativas, sino de dolor, que generen aversión a, digamos, incorporar esa práctica motora para el resto de la vida. Ya sea por monotonía, ejemplo, si damos estiramientos estáticos prolongados, sin saber el por qué y el para qué, o asistidos de alta intensidad que provoquen dolor, pueden generar rechazos. Yo creo que la tarea del profesor es contagiar ese deseo de reproducir a posteriori todas esas prácticas. ¿Cuántas veces, por supuesto, una debería entrenar un niño o un adolescente la flexibilidad? Eso es muy, a ver, las publicaciones se dan en modelos controlados, experimentos donde sin hacer otra cosa, tres veces por semana, pa, 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 y son muy controversiales respecto a cuánto tiempo. Es una capacidad que tiene directa relación con la cantidad de entrenamiento. Entonces, todos los estudios que entrenan todos los días dan mejor el resultado que los que lo hacen tres veces o dos, o una por semana. Pero hay que atarse al principio de realidad y tratar de hacerlo de la manera más frecuente posible, en tanto y en cuanto sea recibida beneplácito por el sujeto. Bien, perfecto. Si no vas a hacerlo más, mejor a más. Buenísimo, Mario. La verdad que tus conceptos han sido muy claros. ¿Estás en alguna página? ¿Tenés página? Soy anti redes sociales. O sea, no tengo... Hay un Instagram de Buenos Aires para cuando voy a dar clases allá, que lo maneja Marcelo Levin. Pero créeme, Mauro, nunca en la vida entré a un Facebook. No tengo ni nunca entré. Nunca en la vida entré a un Instagram. Nunca hice el procedimiento para entrar al de nadie. No tengo Twitter, el WhatsApp, lo uso lo menos posible. Porque si no, no podés concentrarte, no podés estudiar. Perfecto. Bueno, te mandamos un saludo desde acá, desde la provincia de Neuquén. Otra vez te agradezco enormemente tu beneplácito para con nosotros, de cedernos a estos minutos. Y te mando un caluroso saludo. Muchas gracias. Gracias para todos ustedes de Neuquén. Saben que los quiero mucho. Y la cantidad de profesores y amigos que tengo allá es incontable. Así que muchas gracias, Mauro, por tu confianza. Muchas gracias.